XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan El gobernador Arturo Núñez rindió ayer su cuarto informe de labores En representación del presidente Peña estuvo el titular de la CEPA, Aurelio Nuño Al cumplirse las dos terceras partes de su mandato, Núñez reconoció que su administración registra rezagos, problemas y desafíos Pero contra esos claros oscuros hay avances y logros trascendentes, apuntó En la impostergable necesidad de diversificar la estructura económica local, insistió Núñez Pues en la economía petrolera y financiera nos ha llovido sobre mojado En Tabasco se garantiza la gobernabilidad democrática, con diálogo y negociación Acentó Núñez tras dar a conocer que en lo que va del año han atendido 485 manifestaciones En materia de seguridad, Núñez afirmó que se han diversificado las acciones para combatir los delitos de mayor incidencia También aseguró que se han atendido las demandas de los policías inconformes Su gobierno continúa con el manejo ordenado y responsable de los ingresos y gastos Aseguró Núñez al indicar que este año pagaron más de 44 millones de pesos de la deuda adquirida en julio de 2006 Y una disculpa a los proveedores que se les adeuda de la pasada administración ofreció el gobernador Núñez Sin embargo, no dijo cuándo los liquidarán Y lo confirmó el gobernador, aseguró que el nuevo centro de convenciones se construirá en los terrenos de frigorífico Y estará listo antes que concluya su gobierno También el gobernador confirmó que se concretó la venta del estacionamiento anexo a Galerías Tabasco Para la ampliación de la plaza, por lo que ingresaron a las arcas estatales 322 millones de pesos Ya son las 7 de la mañana con 2 minutos Y el cuarto informe de gobierno de Arturo Núñez fue entregado ayer por el secretario de gobierno Gustavo Rosario Del Congreso del Estado Rosario Torres pidió ser el primer funcionario en acudir a comparecer Docentes de nivel básico se manifestaron previo al informe del gobernador en el centro de convenciones Demandaron basificación de plazas El puerto de Dos Bocas en Paraíso será la sede de la zona económica especial que integrará Tabasco y Campeche Informó la autoridad federal del proyecto Gerardo Gutiérrez Candiani Además se buscará retomar el proyecto de un puerto y un ferrocarril en la zona de Dos Bocas para hacer de la sede Un centro logístico de transportación ventiló Gutiérrez Candiani Fueron afectadas 120 familias por el desbordamiento de los ríos Teapa y Pichucalco El nivel de agua en las viviendas alcanzó más de un metro, reportó Protección Civil Lluvias intensas de 150 milímetros podrían registrarse hoy en Tabasco Derivado de un sistema frontal en el Golfo de México Una 7.3 y las lluvias del fin de semana causaron daños y arrumbes en algunos municipios de Chiapas Precipitaciones desprendieron un talud en el kilómetro 114 de la carretera Villahermosa-Tuxla Gutiérrez Una notificación envió la CEP para que el tecnológico de la venta a Huimanguillo sea trasladado a Villahermosa En caso de que el conflicto universitario se prolongue, reveló el edil Sabino Herrera El video donde el edil de Macuspana fue objeto de mofa tras dar sus declaraciones acerca de la butifarra fue editado, aseguró el alcalde Cuco Rovirosa Yo no hablo de política, pero si me interesa Tabasco, dijo el director de Capufe, Benito Neme, sobre sus aspiraciones políticas en el Estado Tabasco está preparado para que sea gobernado por una mujer, tan preparado que estuvo en la OJAD la primera mujer rectora y ahora está en el Conalepso, estuvo Candita Gil, al reiterar que esperará los tiempos para definir su aspiración Necesaria es una alianza entre Morena y el PRD donde Andrés Manuel López Obrador sea el candidato a la presidencia, opinó el exdirigente nacional del partido del Sol Azteca, Leonel Godoy 7 con 4 y tras manifestar que no sabe si le alcanza el pan para llegar a la presidencia de la república nuevamente, el excandidato presidencial Diego Fernández no ha escartado una alianza con el PRD Donald Trump reafirmó que deportará o encarcelará a 3 millones de indocumentados apenas asuma el gobierno de Estados Unidos, además señaló que renunciará al salario de 400 mil dólares anuales que gana el presidente y anunció que recibirá un dólar por año En Estados Unidos, inmigrantes y sus defensores sumaron sus voces a quienes han estado protestando contra la victoria electoral de Donald Trump, la manifestación de ayer fue en Manhattan, aquí están los deportes El 3-21 se proclamó campeón en China tras vencer 2-1 a la selección anfitrión en el CFU U22 de fútbol, mientras tanto la tercera división Dragones de Tabasco empató a 2 con Atlético Boca del Río Y Usain Bolt entrenará con el Borussia Dortmund para cumplir su sueño de ser futbolista y hoy darán a conocer a las ganadoras del premio novato del año en el béisbol de las grandes ligas en la liga del Pacífico, Jalisco y Obregón no jugaron por lluvia Mazatlán derrotó a Mexicali 3 carreras a 1 a Culiacán 5 a 2 a Mochis y Hermosillo le ganó a Navajoa 3 carreras a 1 a la española Carlota Ziganda Ganó el torneo Lorena Ochoa Invitational Luis Hamilton, ganó el gran premio de Brasil, Sergio Elcheco Pérez terminó en la cuarta posición Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México Gracias por ver el video